Si, uno dos, uno dos, atención, les habla la policía, sigan las instrucciones para pasar el control, saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos, queremos ver los brazos bien alto, mas alto, así, así, muy bien, a continuación hay que comprobar como suenan esas palmas, mas fuerte, mas fuerte, mas fuerte. ¿Qué se hace? Le pone la papeleta ahí, el conductor no sabe y él lo encuentra en la papeleta ahí, ya está, puesta la papeleta, ¿de cuánto es la distracción? A menos de 50 horas. Perfecto, han pasado el control, dos, uno dos, sí, les habla la policía, saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos, hay que comprobar como suenan esas palmas, mas fuerte, mas fuerte. Y como podemos ver, este vehículo que está estacionado aquí con luces intermitentes en la plaza de armas, también va a recibir su papeleta, ahí están cumpliendo nuestros amigos, la policía de tránsito, su trabajo, para hacer respetar esta ordenanza en el perímetro de la plaza de armas. Han pasado el control. Ya te vas, no puedes estacionarse ahí, ¿verdad? ¿Sabían eso? Solo venía al cajero, ¿a dónde? ¿A comprar? Solo venía al cajero, a comprar. No veníamos a esperar a un amigo. Nada más, no les permite la policía, porque hay una ordenanza, ¿no? ¿Sabías? Sí, sabía, ¿no? Solo un minuto nada más de tolerancia que se puede estar acá. Había escuchado. Chévere, entonces ya mejor están a veces, si no les ponen papeleta, chico, mejor, mejor. ¡Suscríbete al canal!